Una vez andando por un franco inglés con un Andy Lorin sin querer nadie Buenos días dijo, yo le contesté, en el castellano pero yo en francés Él me dio la mano y yo le tomé el pie Hay que ver señores como un ángeles Fatos como un cintre, frío como un riel, gordo como un pavo, frío como usted Ven, junto a un tren, en la placer, no se merece Me bailaré, me fallece, no lo saloré, no se me baila, no se me baila, no se me baila, no se me baila Me busqué, plumas y plumas encontré, duras como el duro cascarón Mi pera se enojó conmigo, me tiró un revés con su espada de oro Yo me la caché, murdo de la risa dije, good bye sir Siga su camino, que le vaya bien, que la mate el auto, que la pise el tren Por si querer, no se me lo cree, que la pena ser, no se me merece Me bailaré, me fallece, no se me bailaré, me fallece, no se me bailaré Alguien, 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 alguien No mueras con que hubiese sido Lucifer 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 Hay temas de absurdo, no Hay temas de absurdo, no Hay temas de absurdo, no